Bueno gente, nos encontramos ahora nuevamente, seguimos bajando, subiendo, bajando, subiendo a la limusina, tú sabes por qué, porque esto está lleno, hay público total visitando reggaeton de movie, te lo dice Febun Media Rally Dishon, mira quién más, qué le podemos decir a esa gente de la cámara Febun Media Rally Dishon. Tú sabes aquí, sin el letal de Lady Collet, tú sabes, Magic City en la casa, 305x787, Papi en el reggaeton de movie, matando a la liga, tú sabes, con los mejores, boom, Febun Media Rally Dishon, dímelo ahí papi, vele, rápido, estamos aquí llegando, la gente, hey, saludos papito. Adiós, papi, representando esta peliculita, es lo que viene ahora, apoyen esto, esto es lo que viene a matar, y gracias a todos los que colaboraron con esta, en verdad, fue una preciosura demasiado. New Empire Promotion, New Empire Vídeo, con Henry Martel, Jam, así que espera lo nuevo de nosotros, fue Febun Media Rally Dishon, así que, oseo Kendo, saludo mi hermano, así que, pop, Sam de León, Alim de Gatillo Production. Gracias. Gracias.